¡Suscríbete al canal! Nuevamente en su sección La Ruleta Esotérica del programa Hoy, Moni mencionó lo que sucederá en los próximos días. Lee también, Así fue el encuentro entre Silvia Pinal y Luis Miguel. Acuérdense que es la luna de sangre, esto significa en cuestiones de la Biblia, que vienen cambios muy, muy importantes para todos nosotros y que va a ser un cambio radical para los países de Nicaragua, Venezuela y Argentina. Esos países se van a renovar en todos los sentidos y van a dejar atrás todos los problemas en cuestiones de guerras o malos gobiernos. Y en México, pues hay buenas noticias para nuestro país, según Moni. A partir del 27 de julio México va a renacer, tendremos 13 años de abundancia, solo hay que darle tiempo al tiempo. Eso sí, recomendó cuidar el dinero y el amor. Entérate, Héctor Herrera se sometió a una cirugía y regresó con nuevo rostro. El fin del mundo Sobre los rumores que esta fecha está marcada como el fin del mundo, aseguró no señores, no se va a acabar el mundo, hay que seguir pagando las deudas, hay que seguir viviendo y enamorándonos. Ve aquí todas sus predicciones. El 27 de julio también será un día especial para la astronomía pues se registrará el eclipse lunar más largo del siglo XXI, con una totalidad de 102 minutos. No te pierdas, ONG. Producción de hoy le da vacaciones forzosas a Andrea Algarreta. No, 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 no dieses